En conferencia de prensa, la empresa Diamante, encargada de traer a los artistas que engalanarán el palenque de la Feria San Francisco Pachuca 2017, anunciaron la cartelera oficial de dicho evento a realizarse del 29 de septiembre al 22 de octubre, de los cuales destacan la presentación de Pepe Aguilar, Carlos Rivera, Los Tigres del Norte, CD9, Caifanes, Banda MS y Julián Álvarez. Los puntos de venta se los recordamos, es en el Hotel Gama y el Hotel Cristal, en un horario de 11 de la mañana a 7 de la noche, y en la página de Ticketmex, www.ticketmex.com.mx, la página oficial para el palenque de Pachuca es Palenque Pachuca 2017-Empresa Diamante MG, ahí estaremos promocionando todo, todos están invitados a este gran palenque, estamos muy contentos, es un palenque de detalle internacional, esperamos que puedan acompañarnos, es del 29 de septiembre al 22 de octubre, Empresa Diamante los invita, siempre con la mejor calidad de servicio.